de las medidas arancelarias que promueven una guerra comercial de parte de Estados Unidos bajo la presidencia del señor Donald Trump contra la Unión Europea, China y por supuesto está en juego y en pugna la relación diplomática que tiene con estas dos zonas, con estos dos bloques de países, uno representado por China, una potencia, superpotencia geoeconómica que tiene una cultura milenaria, China el mayor adversario, la mayor amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica en una situación donde en noviembre próximo se gestan las elecciones intermedias y convergen aquí varios golpes contundentes, feroces contra la administración del presidente Donald Trump primero hay que hablar de una coordinación operativa de la media presidida por el Washington Post propiedad de Jeff Bezos, mandamás de Amazon y por supuesto de The New York Times, uno de los corresponsales acaba de publicar un reportaje golpeando al presidente Donald Trump de que se benefició su riqueza familiar por haber hecho evasiones fiscales y justamente pues todo el aparato mediático que está alrededor promoviendo la enmienda 25 constitucional que pregona la remoción del presidente que vimos que se pudo llevar a cabo con los casos por ejemplo con el presidente Richard Nixon se le removió de su cargo por supuesto con el impeachment que se le hizo al expresidente Bill Clinton entre otros ejemplos y entonces esta promoción nuevamente la enmienda 25 constitucional que pregona la remoción del presidente por su propio gabinete debido a que se registran pues desvaríos y conductas anómalas y justamente también a esto se suma una publicación del gran periodista Woodward quien ustedes recuerdan promovió la remoción del presidente Richard Nixon al publicar todo el caso el escandaloso caso del Watergate entonces se impera un golpe de estado administrativo en donde algunos de sus secretarios conspiran contra Donald Trump ocultando también documentos de enorme importancia Estados Unidos justamente ha vivido esta situación dramática pero es parte de la lucha que se está dando también en Estados Unidos con los hombres de poder que también encabeza pues los Obama los Clinton los Bush en contra de Donald Trump pero Donald Trump no se va a quedar con las manos cruzadas viendo cómo lo atacan ya lo ha demostrado tiene un planteamiento fijo tiene una agenda clara de trabajo y se va a defender hasta el último instante entonces hay ingobernabilidad en los Estados Unidos de Norteamérica justamente pues el presidente Donald Trump ha tomado medidas verdaderamente dramáticas como hemos estado planteando en el bloque anterior esta guerra comercial es bastante fuerte y lo están cercando desde el ámbito judicial hasta su choque frontal con todo la multimedia y las redes sociales que representa Google Apple Facebook Amazon y Twitter pues todas estas tremendas compañías están en contra del aparato presidencial de Donald Trump y entonces en medio de esta tormenta se está gestando este anhelo por su reelección y están estas elecciones intermedias donde él quiere obtener el aparato totalitario del congreso en los Estados Unidos de Norteamérica y aquí las especulaciones son si Trump tiene municiones en este arsenal al próximo 6 de noviembre para propinar pues los vigorosos reveses que necesite para para contrarrestar estos golpes tremendos de los adversarios no que ya les dije representa el grupo de los Clinton de los Bush principalmente entra en juego el propio presidente el expresidente Barack Obama para hacer una contundente crítica a al señor Donald Trump no bajo la bandera otra vez de de los migrantes bajo esta bandera de los demócratas pero tiene una situación verdaderamente crítica porque pues la mayoría en Estados Unidos siguen siendo personajes de test blanca y hay una comunidad hispana que crece que amenaza con hacerse de toda la demografía nacional de los Estados Unidos de Norteamérica y donde pues dentro de esa comunidad el 80 por ciento son mexicanos y eso pues los tiene con terribles nervios entonces esto es parte del golpe de estado que se está fraguando entre esta gran media la multimedia y el establishment o el aparato de estado que está detrás presionando y pugnando dándole golpes contundentes feroces a la presidencia de Donald Trump con eso vamos una pausa y regresamos para continuar